La Andalucía ha pedido todas las aportaciones posibles a las partes implicadas, técnicos y representantes de asociaciones vecinales, transporte público y taxi para la redacción de estos planes que vendrán a complementarlos el ayuntamiento con otros proyectos. En este sentido, la alcalde ha explicado el significado de la denominación del plan. Siempre pensando en las personas con algún tipo de discapacidad, pero siempre proyectando en lo que es una ciudad moderna. Estamos hablando de un plan de una empresa que ha sido contratada por el ayuntamiento a través de los planes de la Unión Europea, a través del barrio de la Caridad, pero es una proyección para toda la ciudad. En ello, el sector del taxi es fundamental y ha estado colaborando. El transporte público municipal, que los autobuses dependen del ayuntamiento, ahora ya directamente, antes de una empresa concesionaria. En los próximos días se realizará un encuentro con las formaciones políticas de la oposición municipal para informarles sobre los pasos dados en este plan de movilidad urbana sostenible, cuyas líneas maestras de acción se basan en cinco ejes, como son la red motorizada, la no motorizada, el transporte público, los sistemas de aparcamiento y también urbanismo y gestión del tráfico, todo ello en un plazo de entre cinco a diez años, que se traduce en un centenar de acciones. Hay propuestas como delimitar a 30 kilómetros por hora la circulación de los vehículos en la zona centro, centro de la ciudad, la colocación de badenes, la intervención en barriadas, el reasfaltado de calles, las obras en el barrio de la Caridad, las actuaciones en la red ciclista, el fomento del uso del coche compartido. Es decir, estamos hablando de poner la mirada en la reducción de emisiones contaminantes, poner la mirada en el fomento del transporte público y también fomentar el transporte no motorizado. En el diagnóstico de la movilidad urbana el objetivo es conocer la problemática de los principales desplazamientos que se realizan en la ciudad.